Vamos a escuchar lo que dice Papito Forever en su persecución. Varios vehículos han impactado aquí en este tramo de la Autopista Duarte de las Maras. Miren en la posición donde se ha salido de la autopista. Miren en la posición que se encuentra esa camioneta. Y miren la patada, miren varios vehículos. Ya le mostramos parte de este tremendo y lamentable accidente en plena autopista de vehículos. Todos laborando, trabajando y ustedes saben esta tremenda persecución con Papito Forever. ¿Cuál es tu nombre mi hermano? ¿Tú eres el que conducía el camión que perdió los frenos? Sí. ¿Y cuántos kilómetros? ¿Cuántos metros tuviste que no tenías frenos? Un kilómetro. ¿No encontraba nada que hacer? ¿Impactaste el vehículo? Así mismo. ¿Para dónde tú ibas? Santiago. ¿Y tú trabajas para qué compañía? En particular. ¿Particular? Sí. Ok. ¿Cuál es tu nombre? ¿De dónde tú eres? Santiago. Bendiciones. Ya ustedes ven la muestra. Dos camiones alante de lo que ya parte de la grúa está llevando. Dos camiones se llevan alante. Les seguiremos mostrando los otros vehículos involucrados en esta tremenda y lamentable persecución. Ahí está, señores. La camioneta cerrada, que parece una jipetica, creo que es una camioneta. Véala aquí, Ubaldo. Esto es una camioneta, de esas que vienen cerradas. No va a servir ni para Anafe. Lo que hay que darle la gracia al Todopoderoso, que no hubo muertos ahí. Porque ya escucharon el testimonio de este camionero, porque no sé, de verdad yo nunca me he explicado por qué hay que alcanzar tanta velocidad en estos benditos camiones, fulgones. Estamos hablando de un fulgón detrás de este cabezote, que eso es cuando pierde el control. Para él salvarse, tuvo que estrellarse contra otro camión ahí, que lo desbarató por detrás. Entonces, ojalá que, porque esto se recupera, ojalá hayan tenido buen seguro, ¿verdad? Pero desbarató como tres vehículos más. Gracias a Dios no hubo pérdida humana.